Hola, hoy te voy a enseñar cómo configurar nuestro controlador MAD, un VPN como servidor cliente, OpenVPN, para ello necesitamos ir a ajustes, VPN, crear nueva política VPN, le colocamos ejemplo OpenVPN, client to site, indicamos que nuestro router sea como servidor VPN, OpenVPN, podemos activar si queremos que cada persona que se conecte tenga una cuenta, un usuario y una contraseña, correctamente, podemos seleccionar el tipo de túnel si queremos que solamente pase el tráfico de manera local por ese túnel, o si queremos que todo el tráfico pase, en este caso, por nuestro VPN, seleccionamos la WAN como tal de donde estaría realizada esa conexión, un pool de IP que le asignaríamos para que la VPN trabajara en ese pool de IP para que cuando se te asigne un IP, ese dispositivo cliente reciba un IP en este nuevo pool de IP y luego configuramos lo que vendría siendo el servidor DNS primario y el servidor DNS secundario que es totalmente opcional, creamos lo que vendría siendo la VPN y posteriormente necesitamos crear usuario, ya que seleccionamos para que fuera necesario usuario y contraseña, creamos un nuevo usuario, seleccionamos, le colocamos un nombre, una contraseña, seleccionamos el tipo de VPN que queremos configurar, seleccionamos la VPN que hemos configurado y la creamos, posteriormente nos vamos a VPN y exportamos, es decir, descargamos lo que vendría siendo nuestro fichero de OpenVPN, si les aparece este error hay que esperar 5 minutos para que el fichero se genere y posterior a eso, esos 5 minutos ya tendríamos el fichero para poder descargarlo y añadirlo a nuestro dispositivo cliente que configuraremos OpenVPN y con esto ya tendríamos configurar la VPN como tal con el usuario DaReventCanguele DaReventCanguele DaReventCamele Gracias por ver el video.